¡Vamos a bailar! ¡Vamos, chicos, a ver cómo dice eso! ¡Esa! ¡Ven las palmitas! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, señora! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Se! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale, ahí va! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Vamos, cómo dice eso! ¡A ver! Canción de carnaval, desfile de color ¡Varí, barí! Escuchas ya el sonido de un tambor ¡Gracias! Caireles al compás La magia llega así Enciende tu motor ¡Marí, marí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Marí, marí! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Marí, marí! ¡Esa! Canción de carnaval, desfile de color ¡Vale, dale! ¡Vale! Escuchas ya el sonido de un tambor ¡Vale! Caireles al compás La magia llega así ¡Esa! ¡Esa! Enciende tu motor ¡Marí, marí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Marí, marí! Marimarí Una noche con la fantástica, la romántica, la emotiva ¡Marí, Marí! De Macedonia surgió sueños de gloria curó Y en el guerrero rey conquistador Un nuevo mundo supo construir Al puente batallando decidido a combatir Una de santa supo construir Es grande, su Alejandro llega con Marimarí Hazañas pudo lograr el mundo conquistar De su ideal Un terrible imperio para salvar De dario derrotar Valiente ataca al enemigo Estratega colosal Es Invencible, es Alejandro, invadiendo el carnaval De Macedonia cumplió, sueños de gloria duro, genial guerrero, rey conquistador Un nuevo mundo supo construir, al frente batallando decidido a combatir Una elección la supo construir, es grande Alejandro llega con Marimarín Esto es, con ustedes, les presentamos a la más ganadora del carnaval del país Esa es la reina, es la majestuosa, es la aplanadora del carnaval ¡Marí! 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 ¡Esa! ¡Arriba la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Todo el mundo de pie! ¡Todo el mundo bailar! ¡Todo el mundo disfrutar con nosotros! ¡Una nueva noche del carnaval! ¡Contaje de alegría en París! ¡Esto es, me debo de boichu! ¡Para toda Argentina! ¡La confuerza de central el terriano! ¡Marí, marí! ¡Esta, te, 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 te! ¡Esto es, me debo de boichu! ¡Para toda Argentina! ¡Esta, te, 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 te! ¡Esta, tu corazón, de rojo y negro, senfiel carnaval! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! Sé central, una pasión que llevo en el corazón Sé central, una pasión que no gritar de emoción Quinta tu corazón, rojo y negro sentía el carnaval Deja de seducir con los colores de mar y mar Subite a la ilusión de la compasa que te hace feliz Sé central, una pasión que llevo en el corazón Sé central, una pasión que llevo en el corazón Ya llegó, ya llegó, explota el carnaval Llegó Marí, Marí y baila la ciudad Ya llegó, ya llegó, explota el carnaval Llegó Marí, Marí y baila la ciudad Ya llegó, ya llegó, explota el carnaval Llegó Marí, Marí y baila la ciudad Llegó, llegó, explota el carnaval Llegó Marí, Marí y baila la ciudad Eso es, nos han ido todo el mundo a compartir una noche más con nosotros Háblenle los brazos, háblenle el corazón a Mari Mari Vibre el corso, con ustedes su majestad Mari Mari Palmas, 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 todo el mundo a disfrutar Gracias, gracias Mari Mari Gracias por ver el video.